Estamos aquí en Casa Michoacán con el delegado de Lina, nuestro amigo, con la Secretaria de Cultura, el antropólogo especialista en Michoacán de este tipo de figuras. Y bueno, estamos frente a qué figura, estimado antropólogo. Bueno, pues estamos aquí viendo un chacmol, un chacmol, no es una mesa ritual muy importante. ¿El chacmol es en maya? Sí, el chacmol es en maya. Pero es una pieza purépecha. Es una pieza purépecha completamente, los purépechas también hacían este tipo de mesas rituales, pero desafortunadamente no hay una palabra antigua que se refiriera en purépecha. Hay palabras nuevas que se han construido para referirse a estas piezas, pero no alguna palabra antigua. ¿Desde hace cuánto no se encontraba una pieza de estas en Michoacán? Pues en Michoacán la última fue hace 85 años. ¡Ah, caray! En 1938 y en Pátzcuaro 120 años. 120 años. Exactamente, se encontró a principios del siglo XX. Es una maravilla que la hayamos encontrado y sobre todo en un estado prácticamente excelente, ¿no? Sí, muy aceptable, muy aceptable. Tiene un problema justamente nada más en la cabeza, pero parece que esta ya estaba como sentida desde un principio. Desde un principio. Sí, y las características, me comentabas... Sí, las características de estas piezas, uno es el calzado que lleva... Ajá, trae su guarache. Sí, trae un guarache justamente. Las ajorcas... Sí. Acá también. Acá también, aquí brazaletes en el antebrazo. Y sobre todo lo que es muy importante es la forma de las manos y cómo sostiene la peana. Ok. La peana es esta pieza que es donde se ponían las ofrendas. Muy bien. Entonces, es muy importante, igual que las orejeras cuadradas. Vamos, tiene cosas muy importantes. Tiene todo. Y ahora va a quedar aquí en el Centro INA para todo el análisis aquí en Morelia. Sí, señor. De los conocedores. Sí, el día de hoy lo llevamos al Centro INA, entra al laboratorio de arqueometría y posteriormente al taller de restauración para hacerle la limpieza, hacer todos los trabajos de registro, de investigación y de conservación, que eso es lo más importante. Y luego se le da ya una ubicación definitiva. Así es. Que puede ser en el mismo Pascuar o en... Sí, digamos, personalmente nosotros pensamos que la pieza tiene que regresar a Pátzcuaro. Muy bien. Creo que sí es muy importante que la gente registre esto porque hay mucha gente que tiene la inquietud de qué es lo que va a pasar con la pieza, ha causado un gran revuelo. Sí, cómo no, pues sí. Pues teníamos 85 años que no se encontraba, que no había un hallazgo de una pieza similar con estas características. Entonces, sí es todo un acontecimiento. Y un augurio bueno. Ah, muy bien, eso está perfecto. Para Michoacán, digo, es que... Si es buen augurio, adelante. Seguramente. Seguramente porque, digo, nosotros en nuestro análisis no lo teníamos contemplado. Muy bien. Se hicieron estudios muy científicos de resistividad eléctrica, de georradar, de geofísica. Sí, es que esta pieza, hay que decirlo, se encontró, estamos trabajando todos los días en conjunto con el INA en el nuevo mercado de Pátzcuaro y se hicieron estos estudios de referencia electromagnética, un radar y no apareció, no se encontró. Exacto. Pero la obra se está haciendo con mucho cuidado, siempre en coordinación con el INA y bueno, se encontró perfectamente, no tiene prácticamente ningún daño, ¿no? Qué bien. Y refuerza mucho, pues, la propuesta de ir avanzando en la conformación de la propuesta del expediente para el nombramiento de Pátzcuaro, digo, estos son los detalles... De patrimonio cultural de la humanidad. Exactamente. Estos son los detalles que nos... Que nos dan más fuerza. Ánimo, nos dan fuerza en ese expediente. Así es. Pues, delegado, la verdad, excelente trabajo de el INA, mi reconocimiento pleno y bueno, que sea un buen augurio para el pueblo de Michoacán, para todas las michoacanas y michoacanos, muchas felicidades y estamos en buenas manos, nuestros tesoros arqueológicos, ancestrales, están en manos expertas del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Saludos. Michoacán. Honestidad y trabajo.